hola hola cómo están bienvenidas de nuevo este su canal chicas cómo han estado hoy pues hoy es lunes y también acabo de despertar ya tiene bastante ratito pero acabamos de desayunar y hacer unas cosas de afuera y hoy toca día de lavar ropa por fin no tiene ni idea chicas y aquí me voy a confesar con ustedes el tiempo que pasé sin la ropa tengo más de dos meses más de tres meses ya casi sin lavar ropa obviamente yo no podía lavar ropa porque pues lo de la cirugía pero hoy me toca lavar ropa por lo tanto me toca hacer depuración de mi closet miren ahí está esta cosa que ven aquí es todo mi closet de la mitad para allá entonces voy a estar sacando cosas voy a estar sacando cosas que no ocupo cosas que no me quedan a sacar cosas que son de invierno y ponerlas en otro lado porque la verdad es que mi closet está un desastre ahorita no encuentro nada y pues con el nuevo cuerpo y muchas cosas ya no me quedan y pues necesitamos renovar y renacer verdad y eso incluye limpiezas y depuración de closet así que chicas el día de hoy voy a poner todo en cámara rápido porque este vídeo va a tardar va a tardar entonces no quiero que para ustedes sea larguísimo y pues vamos a tener un voice over musiquita así que agarren un café y pues unas galletitas o unas pipitas una soda lo que ustedes gusten y acompáñenme que yo voy a hacer el trabajo mientras y bueno ok les voy a mostrar aquí rápidamente cómo está este closet está muy pequeñito lo dividimos entre mi esposo y yo esta parte estos dos cómo se les llaman estos dos cubos son de él todo esto es mío todo esto es mío todo esto es mío y pues él tiene este pedacito no está bien chiquito todo su pedacito así que miren discúlpenme porque la verdad esta es la realidad chicas así está de desastrosa mi casa mire ropa por aquí ropa por allá ropa por acá ropa por todos lados tengo ropa vean vean porque les digo estoy lavando entonces pues cuando me toca lavar es un desastre de ropa chicas y sobre todo cuando me tarde tantísimo tiempo en lavar pues ya ya sabrán la cantidad de ropa que tengo pero entonces quiero lavar todo lo que tengo sucio y todo eso para poder acomodar lo que sí me queda lo que no me queda y pues ahora sí que acomodar todo esto entonces vamos a darle me voy a poner primero que nada a sacar todo lo que está colgado más que nada porque esas cosas sé que obvio están limpias solamente van en ganchos entonces voy a acomodar esto y vamos a ver qué onda ok ya voy avanzando ya se está desocupando pero miren todo esto es lo que yo tenía de como de primavera al verano estaba hasta atrás y todo lo que tenía de estrada como mis suéteres las cosas que utilizo más de invierno entonces ahorita lo que estoy haciendo es sacando primero lo que ya no lo que ya no quiero muchas cosas que son en talla extra large las voy a ir a sacar tal vez se va a ir a la donación tal vez se van a ir a postmark no estoy segura voy a ver qué es lo que decido a final de cuentas porque pues si me gustaría que alguien les diera una nueva vida son cosas prácticamente nuevas chicas que casi no me puse otras pues si les dio uso pero están en buenas condiciones entonces yo creo que voy a poner algunas cosas en postmark tal vez y como les digo otras las voy a donar y voy a seguir cambiando pero si todo lo que es extra large lo voy a sacar chicas ya no me quedan muchas cosas me estuve midiendo o sea si me quedan obviamente pero me quedan grandes miren estos shorts que traigo ahorita son talla large pero como estas son un poco más fáciles de utilizar y quedármelas porque bueno pues miren aunque me quedan grandes pues las puedo ajustar y si entonces están cómodas como para andar en casa muchas otras cosas pues les digo me quedan pero siento que me quedan muy grandes entonces no me ya no me gusta porque siento que me sigo viendo igual que antes y lo que quiero es verme diferente quiero acostumbrarme a este nuevo cuerpo yo sé que no es la maravilla pero para mí lo es chicas a lo mejor lo que ustedes ven en el espejo no es la gran cosa ahorita o más bien lo que ven en la cámara no es la gran cosa pero para mí sí lo es entonces este cambio el simple hecho de no tener panza o sea esto es algo que hace más de 15 16 años que no veía entonces quiero quiero acostumbrarme a este nuevo cuerpo y la ropa pues cuando me queda muy grande pues tampoco me favorece mucho aún cuando me queda entonces sí y ha estado siendo un poquito difícil porque muchas cosas que me gusta muchas cosas casi no utilice y quisiera quedármelas pero vamos a hacer el maricondo technique la técnica de que si me trae felicidad si me gusta si me lo pienso poner en los próximos 34 semanas lo voy a dejar y si no se va así es que muchas cosas se van a tener que ir viendo chicas y otras cosas nuevas que jamás me he puesto que estoy emocionada por probar así es vamos a seguir solamente quería hacer una pausa para explicarles más o menos qué es lo que estoy haciendo y ahorita seguimos ok así la llevo chicas miren aquí están todos los lo que son suéteres sacos a cositas que son como más para otoño invierno y estos son todos mis vestidos y como mis cosas más largas mis sets estos también son vestidos nada más que necesito pasarlos para acá porque me los me y aquí están todas las blusas y las cosas que son como más de primavera más verano que ya saben que quito el tiempo es primavera verano todo esto que está aquí donde este pago son las cosas que ya no que ya no me voy a quedar aquí están eso es ropa que tengo que lavar y bueno creo que de aquí nada más me falta medirme esto pero la mayoría son suéteres y como mis planos y todo eso y eso se va a ir para allá atrás abajo están los jeans ahorita voy a sacar todos la mayoría de esos jeans que están ahí ya no me quedan y los demás ya los tengo acomodados acá entonces esos no nos va a tocar porque esas ya es ropa que sé que sí me quedan y bueno ahí es donde voy a meter mis playeras del diario mis pijamas etcétera y pues al igual aquí aquí está lo que es ropa interior estas son las fajas que estoy usando ahorita pero aquí no necesito hacerle gran cosa porque estas cosas sé que sí me quedan y si las ocupo ahorita pero lo importante era esto y aquí ya está parece que no pero si ya está organizado y yo sé que todo esto no pareciera pero la verdad es que sí así que ahorita me voy a poner a acomodar ya todo como lo quiero voy a poner lo que son abrigos sacos suéteres las cosas más pesadas y más de invierno hasta el fondo lo que es hasta allá y así me voy a ir regresando y pues hasta acá voy a dejar lo que son mis sets y mis blusas lo más fácil de acomodar así que continuamos ah bueno mis hermosas creo que ya terminamos de arreglar este cojo no saben me la pasé casi todo el día aquí pero bueno ya quedó ahorita les voy a mostrar esta es mi vista les voy a enseñar todo porque ustedes lo demás es de mi escopeta ya mi escopeta sobre todo esto voy a organizar y quiero mostrarles todo lo que se hace de ropa ok listo así quedó disculpen que está sonando la alarma de uno de mis vecinos no sé de quién es pero bueno ya quedó aquí todo organizado en esta parte de enfrente tengo los sets tengo mis blusas tengo mis camisas de vestir mis dos rompers y vestidos y bueno pues ya allá atrás lo que son abrigos y sacos y esto pues como les digo underwear ropa para hacer ejercicio calcetas etc y acá arriba bueno pues tengo jeans mis playeras pijamas shorts todo está aquí organizadito así y miren todo esto que está aquí es lo que saqué una bolsota bien grande de Old Navy que se va a ir a la donación ahí quedó y bueno pues ahí abajo está lo que son unos cuantos pantalones de vestir y mis cinturones y mis trajes de baño pero si mis hermosas así quedó mi closet como les digo desafortunadamente y afortunadamente es lo único que tenemos de este lado pues están las cosas de mi esposo así que ahí ya ahí ya no me meto yo solo me encargo del lado de él lo mío que es esto de aquí pero así quedó el video pero bueno así quedó esto chicas muchísimas gracias a todas por haberme acompañado a organizar mi closet y a sacar pues un montón de ropita que ya ya no nos queda ya me siento ligera chicas díganme ustedes si a ustedes les pasa que cuando necesitan hacer algo y no lo han hecho y lo están pensando en su cabeza por mucho tiempo lo llegan a hacer y se sienten tranquilas así estoy yo así que disculpen la cara de me de pues sí todas macradas sin maquillaje ni nada ni nada pero pues era día de hacer limpieza a día de que mi marido meta interromperse el video como siempre acabo de acomodar el closet no por favor no 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 es desastre así es y bueno pues voy a seguir con mi ropa que sigo lavando ya esa ropa pues como les digo muchas veces ya es de la que va aquí en estos cubitos así que no hay no hay tanto problema yo me despido gracias a todas por haberme acompañado en este video si les gusto regalenme un like no olviden suscribirse comentarme y nos vemos en un próximo video bye adiós